Colón de Santa Fe ya anunció en su página la formación que va a presentar Paolo Montero para esta tarde en su presentación en la Copa Provincia de Santa Fe. En el arco con la casaca número 1, Bailo, 25 Cuevas, 30 Conti, 6 Zain, 34 Arroyo, 6 Silva, 7 Lois, 5 Oblete, 28 Casado, 9 Leguizamón y 32 Sandoval, la formación del Sabalero para esta tarde aquí en el Brigadier López en su comienzo de Copa Provincia de Santa Fe, mientras que Colón de San Justo en el arco con Fernando Nicolás Núñez, 2 para Agustín Albano, 3 Maximiliano Baroni, 4 Juan Juárez, el jugador con la casaca número 5, Guillermo González, 6 de Pedro Moyano, 7 Maximiliano Mergrati, 8 Milano Franco, 9 Ignacio Infante, 10 Leandro Bertona y 11 Leonel Pianetti, el equipo que nosotros anunciamos en la presentación, Julián, para el rojo y blanco de Colón de San Justo. Así es, y esto me parece, Cachito, no sé si vos coincidís conmigo o no, habla a las claras de la poca importancia que le da Colón a esta Copa. Un minuto y medio antes del horario oficial pautado para el comienzo por la Federación Santa Fecina, se repartió recién, un minuto y medio antes, la planilla oficial. Y ya estoy marcando un error, es Leonel Pianetti, no Leonel. Exactamente. Acabamos de recibir la planilla oficial, acabamos de recibirla, como lo dice Julián, un minuto y treinta antes del horario oficial del partido. Hermoso marco de público por parte de la gente de San Justo que inundó la tribuna, la tribuna del barrio Fonavi con colores rojos y blancos, los nobles, históricos, colores rojo y blanco de nuestra ciudad, para acompañar al equipo de Mauricio Belletti. Una vez del 95.1 MHz, por supuesto, diciendo presente como siempre, cada vez que el rojo y blanco pisa un rectángulo deportivo, cada vez que Colón de San Justo dice presente en un campo de juego, y no podía ser de otra manera esta tarde aquí en el cementerio de los elefantes. Acá lo que nos importa es el fútbol, el fútbol de la Copa Provincia de Santa Fe. Esta hermosa propuesta que tuvo la Federación Santa Fecina de Fútbol, encabezada por Carlos Lanzaro, y que tuvo la aprobación del gobierno de la provincia, dándole, por supuesto, todo el apoyo para que este sueño sea una realidad, y para que hoy el fútbol amateur de la Liga Santa Fecina de Fútbol esté pisando una cancha profesional frente a un equipo de primera división. El fixture de la Copa dice que el local es Colón de Santa Fe, pero por cantidad de gente, y por el bullicio, y por todo el papelito que tiraron cuando ingresaron los equipos, el local es Colón de San Justo. Ponemos el cronómetro en cero, lo miramos al señor Carlos Boxler, y ahora sí, amigos y amigas de la 95.1 Radio Estilo, comenzamos a vivir la pasión por el deporte más bonito del mundo. Ya juegan aquí en Santa Fe, en el estadio Brigadier López, el conjunto Zavalero, el conjunto de Colón de Santa Fe, y el conquistador, el club Colón de San Justo. Es de comienzo lento el trámite del partido. La pelota por el sector izquierdo, ya la tiene cazado. Pelota que va presionando Leonel Pianetti, la va ganando el conjunto conquistador, jugando para Franco. ¡Atención que la tira para Infante, se mete a la área! ¡Ay, ay, 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 ay! El cruce salvador de Germán Conti, avisó Colón. Primer minuto de juego, avisó Colón Julián Monzón. Apareció Conti para apagar lo que podía ser un principio de fuego. Le faltó una milésima de segundo a Nacho Infante para poder impactar la pelota, y quizás estar cantando el primero. ¡Aplausos! La pelota para Lois La alcanzó a puntear el número 9 de Guizamón Pasó cerquita del parante izquierdo de Núñez Llegó Colón de Santa Fe El que sufrió fue el conquistador Julián Le dolió al conquistador porque le entraron toqueteando por el carril central Y apareció habilitar un jugador de Colón que le apunteó y por Portugal Habrá saque de arco para Colón Iba buscando Emiliano Franco La rechazaba por allí el defensor por el sector izquierdo El conjunto Zavalero Entonces a el lateral que favorece al equipo de Mauricio Belletti Estamos en 13 minutos 30 0 a 0 el partido por octavo de final de la Copa Provincia de Santa Fe En el mismísimo estadio Brigadier López en el cementerio Los Elefantes Donde Radio Estilo dice presente Pelota larga para Penetti Devuelve Cristian Zain Pelota para Jerónimo Poblete Ya la tiene casado No podía ver tola Mauricio Belletti que se enoja porque no llegaba No estaba atento en la cobertura El hombre de Colón de San Justo Y las pelotas de Núñez ¡Gracias! ¡Gracias! ni las pelotas de Núñez Gol, gol de Colón de Santa Fe, gol de Colón de Santa Fe en 14 minutos 30, el centro por el costado izquierdo, el cambio de frente, que no alcanzó, no alcanzó a cerrar Maximiliano Megrati, no se iguale Misamor, me parece, me parece que Arroyo por último que la empujó Julián González, le dieron dos por el otro costado y ahí contra el Sabanero el 14-30. Yo me quedo con la impresión, seguramente después tenemos que mirar la imagen, pero me da la impresión de que Juárez, en su afán de despejarla, no hizo más que empujarla en contra de su propio arco, le donía este equipo de jugadas al conquistador y ahora la está pagando por la bolsa. El plato de conjunto Sabanero, Colón de San Justo, expectante, formando dos líneas de cinco jugadores cada una, frente al área grande para meter la pelota al centro, hacia atrás, en la calidad de un equipo de primera división y un equipo amateur, cuando se decide jugar, cuando se decide el conjunto Sabanero, puede llegar a marcar diferencias, Julián. Sigo la cálida, no la espalda, por el punta izquierda y por la punta derecha en el ataque de Colón y casi, casi con la pelota. La pelota la va robando Infante, se equivocó el Sabanero en el ataque, por eso la tiene Nacho, lo pasa Jerónimo Poblete, después tiene que retroceder porque no tiene compañía, se mueve por aquí y por allá, a ver qué hace el Nacho, la jugó por adentro para... Emiliano Franco, mete la pausa, la pide Bertola, está abierto Juárez, probó Bertola, largo, pencha, el primer remate, el primer remate neto, el conjunto rojo y blanco, se le abrió la defensa, se apuró un poquito Bertola, el remate se fue desviado, Julián. Me gustó el arco y probó, pero solo por el sector de Derecho esperaba a Maxi Meritra. El que presiona es Emiliano Franco, tiene que volver casado sobre sus pasos, el cambio de frente para que la tenga Pablo Cuevas, el que se desprende es Franco Leis, levanta la cabeza a Cuevas, a ver qué hace Leis, abre la cancha del centro, le va rebotando a Maxi Baroni y ahora córner para el Sabanero, tiro libre de esquina, que favorece el conjunto de Paolo Montero. Habrá tiro libre de esquina para el conjunto Sabalero, todo Colón de San Justo, defender esta pelota que tenía, el centro que se va cerrando con los puños Ferrando Nicolás Núñez, el que la busca es Pianetti, se adelanta a Cuevas, al arco Núñez, Núñez, el rechazo por un costado, completa Wilfredo Moyano, mete a la chilena Sandoval, ¿qué pide Sandoval? Pedía falta de Maxi Baroni, Sandoval quiso meter la chilena, se enoja Sandoval con Baroni. Y hay gol, Claudia, hay gol de Colón de Santa Fe, la pelota mal rechazada le quedó a Leguizamón, el remate por abajo, se desvió en una pierna rojiblanca, lo dejó mal parado a Nicolás Núñez, que nada, pudo hacer volado a Núñez para sacar el remate, la pelota se desvió, le cambió la trayectoria, y en 32-30, en 32-30, ¿Leguizamón fue el autor del gol, Julián? Sí, es el que pateó, pero para mí es evidente que el rebote de Moyano descolocó a Núñez, y que eso impidió que no cajara, y mala fortuna para Colón de San Justo, Moyano en contra de su valla, rebotó la pelota y pateó a Núñez. La pelota es de Casado, abre la cancha para que le tenga rollo, lo presiona Melgrati, casi se la roba, y que también se arrima ese Milano Franco, ya la tiene Jerónimo Poblete, en la mitad del círculo central la tiene Jerónimo, era Germán Conti, quiero decir, perdón. Pelota de Cuevas, lo marca Leandro Pencha Bertola, jugando Cuevas para el Eguizamón, la pared con Cuevas, buena jugada individual, el número 25, entregándola para Leis, parece para robar por allí Juanchi Juárez, que nos decía Julián Monzón, le quedó la duda si no le rebotaba en él, en el primer gol del conjunto sabalero. Ya la tiene Silvia, pelota para Leis, qué buena jugada del centro hacia atrás, tapó Núñez, tapó Núñez, el remate de Cuevas, lo que podía hacer el tercero, el sabalero, es todo de Colón de Santa Fe, presiona Ignacio Infante con falta, frente a Poblete, y ahí tiro libre, frente a la media luna, tiro libre peligrosísimo, que favorece al sabalero, mientras tanto Hernán Cardoso charlando con Mauricio Belletti, sabiendo que Colón perdió totalmente, Colón de San Justo perdió totalmente la brújula del partido. Empezó bien, empezó generando peligro con aquella situación, que quedó lejísimos en el tiempo, al minuto del juego con Nacho Infante, que mandaron al córder, después llegó el gol, seguía Colón de San Justo peleando el partido, pero el segundo tanto sabalero, me parece, que hizo Mella en el ánimo del plan del conquistador, que ahora intenta terminar este primer tiempo. Es como decir vos, Julián, claro que sí, que ha hecho Mella en el ánimo de los goles de Colón de San Justo, todo para Colón de Santa Fe, bueno, Colón, el conquistador lo espera en su campo de juego, en su terreno, lo está esperando, lo deja, le da la pelota, le entrega la pelota al sabalero, que llega siempre con pelota de mirada, al tres cuartos de cancha, ahí recién comienza Colón a defender, mientras tanto, hay un cambio en la defensa de Colón de San Justo. La salida de Maximiliano Baroni, que volvía a ser titular, como bien lo decía Cacho, después de mucho tiempo, y el ingreso de Mariano Páez, atención, que le queda la pelota, Casado quiere tirar un sombrero, dentro del área, muchas veces parecería que Colón de Santa Fe, quiere sobrar las jugadas, o por lo menos restarle importancia, a los jugadores del conquistador. Buen remate de Franco Leiz, se fue rozando el parante, en horizontal de Núñez, hay salida de arco para el conquistador. Las pelotas del conjunto Zabalero, el lateral de Arroyo, más atrás para Carlos Sain, jugando por el medio de la defensa para Germán Gondi, en la salida Franco Leiz, lo espero un poquito más adelantado, Colón ahora en la parte final de este primer tiempo. Ya la tiene Casado, abriendo la cancha para Arroyo, el número 34 que vuelve con Jerónimo Poblete, y que se muestra es Casado. El incansable jugador con la casaca número 28, que se ha movido por todo el medio y el costado izquierdo de la zona media de Conjunto Zabalero. ¿Sabe cómo la apodan a Casado? ¿Cómo? Gio, porque le ven un parecido de juego a Giovanni Hernández. La pelota entre líneas para Cuevas, el cierre de Wilfredo Moyano. Se arrojaba al piso a Wilfredo, el pase entre líneas, hiriendo la defensa rojiblanca. Estaba atento Moyano para arrojarse al piso y cerrar la pelota. Ahí, tiro de esquina para el conjunto local. La pelota la va perdiendo Máxima Grati. Colón no se puede dar estos lujos, Colón de San Justo, de rifar la pelota como la anterior, de Infante y recién Melgrati. Mientras tanto, Bertola se loja con Sandoval. Y Sandoval, que se hace el tonto. Ha molestado Bertola, pero Sandoval hace rato que está buscando sacar provecho de la jugada. Torneo provincial, la categoría sub-15 de la Liga Santa Fecina, le ganó 2 a 0 con 2 cantos de bravo a la Liga Totorense, y se consideró campeón de la Copa de Plata. Ahora tiro libre para Colón, pelota de Penetti para Bertola. Quiso pasar entre Poblete y Sain, pero terminó cerrando el hombre de Colón de Santa Fe. La pelota de Silva, el que se muestra por el costal izquierdo, es Sandoval. Tiene que salir Ruñas para reventarla. Pelota hasta la mitad del campo de juego. La va a tomar Arroyo. Se acaba este primer tiempo y lo mejor que le puede pasar al partido para Colón de San Justo. Porque arrancó bien, como decía Julián Monzón, pero en el correr de los minutos se fue agrandando el Sabalera y se fue diluyendo, Cacho, el equipo de nuestra ciudad. Sí, se fue diluyendo. Colón de Santa Fe siguió haciendo la misma, bueno, dominando defectorialmente el partido y luego dominándolo también, por supuesto, técnicamente con goles y Colón por ahí pasó varios minutos realmente sin lúpula, sin saber qué hacer, sin saber cómo salir. Ahora su último minuto recién se le confuso. La moneta que la va recuperando al vano, jugando de primera por el sector derecho para Nacho Infante. A ver qué hace Colón con esta oportunidad que tiene. Me dice la de Donal Infante, está muy replegada, ahora se cerró bien la defensa roja y negra. Infante abre la cancha por el sector derecho para Milano Franco. Puede ser buena para Colón. Atención que la tira alarga frente al área para ese Carlos Sainz. La pelota que es rechazada por el defensor con la cazaca número 6. Presiona Milano Franco. Se arrima también Maxi Melgrati y después la falta de Conti. Y ahí tiro libre indirecto que favorece al conjunto rojo y blanco. Surgió efecto la presión de Colón bien arriba, Cacho. Sí, exactamente. La presión de los jugadores de Colón ahí arriba cerca del área propia de Colón de Santa Fe surgió efecto y le quitaron la pelota y Conti tuvo que cometer una falta cerca de su área grande para parar el avance de Colón. Ahora un tiro libre empieza a acomodar la barrera el arquero Andrés Germán Bailo Silva y el jugador Cuevas parados en la barrera irá Leonel Pianetti con el centro buscando la cabeza Melgrati se metía Agustín Albano apareció Conti apareció Conti cuando venía Albano entrando al área chica Conti cuando venía que va a meter el camino Bailo al corner para el conjunto de Mauricio la salida de Germán Conti ya tiene la pelota Casado abriendo por el costado izquierdo para que la tenga Arroyo la pelota el dominio es del conjunto Sabanero Colón de San Justo le cede la iniciativa al conjunto Sabanero que por obligación tiene que obviamente adueñarse del terreno del campo de juego y por supuesto debería ser sin atenuantes el ganador de este encuentro la pelota de Silva hacia atrás jugando la pelota para Casado buena jugada individual penal para Colón de Santa Fe penal para Colón de Santa Fe no me pareció el cierre de Mariano Páez mandando la pelota hacia la última línea le cruzó la pierna hacia adelante se dejó caer Casado me parece que le inventó Casado me parece que compró Carlos Bózler aquí a la distancia a mí no me pareció habrá que ver las imágenes después pero me parece que hubo mucho de trampa en el 28 de Coro de Santa Fe muy a la distancia porque estamos exactamente en el área que da espaldas a J. Paso y el penal fue en la jugada del arco que da espaldas a Salfo Navi si mete Colón me parece que puede llegar a ser el principio del fin para Colón no se quita no se quita no se quita no se quita bueno a ver Leguizamón frente a la pelota larga carrera del número 9 mano a mano con Núñez gol gol de Colón de Santa Fe Leguizamón en 20-30 3 para el Zavalero 0 para Colón de San Junto el peló viene porque estuvo para atajarlo Núñez pero se inclinó nuevamente sobre su izquierda y la pelota ingresó por el medio del arco tercero de Colón decía antes del penal me parece que puede llegar a ser el principio del fin bueno muy bien 21 minutos 30 entonces de este segundo tiempo está cayendo el conquistador por 3 a 0 en definitiva fue Poblete Julián puede ser el que pateó nos quedó todas las dudas con el número de la camiseta entre el 5 y el 9 nos quedó todas las dudas la mala bueno la mala impresión en los números de la camiseta de Colón de Santa Fe que al estar tan lejos nos va a hacer dudar el autor del gol que después bueno al meterse en el ramillo jugadores festejando no pudimos verle más después el número en la camiseta la pelota de Infante enganchando hacia adentro después la va recuperando el hombre de Colón de Santa Fe entregándola rápido para Silva ya la tiene Poblete pelota de Brian Pérez jugando para Rollo después por el costado izquierdo se iba arrimando el hombre de Bausa tiene Poblete pelota hacia adentro roba Wilfredo Moyano el envío largo para Pianetti roba Carlos Zain la recupera Milano Franco de primer infante se queda corto se queda corto si la pelota pasaba se venía solo mano a mano Pianetti contra Baino pero estuvo Conti para cortar estuvo Conti y lo decía después del segundo gol en el comentario durante el tiempo después del segundo gol Colón de San Justo sintió el impacto anímico y me parece que el penal completamente ya echó por tierra todo intento de recuperación del conquistador la pelota de Germán Conti presionaba Ignacio Infante también Lionel Pianetti que ya por los gestos de Lele parecería frustrado fastidiado por no tener una chance neta de peligro a su favor abre la cancha conjunto Zavalero el que lo marca por allí es Maximiliano Melgrati la pelota por abajo para Brian Pérez girando a ver que hace Brian Pérez la entrega hacia adentro al punto penal no había nadie Núñez abandona los tres palos y se queda con la pelota el uno rojo y blanco cuando tengas un 10 pito te cuento contame Julián bueno un técnico no de de la list pero si estaba vinculado al juego de la materna precisamente a la primera liga Javier López yo tenía buen trato con él y en algún momento le digo che no te interesa un 9 si me interesa digo tengo para recomendarte uno que realmente el líder la rompe ¿quién? dice Pablo vejeti vos sabés una cosa me dice no es del estilo del 9 que buscamos años después Pablo vejeti fue el 9 de Colón aunque el técnico Franco no lo quiso poner porque el que estaba en BD era el jugador que después le dieron como anillo al dedo que los hinchas fueron a apretarlo a la práctica y se terminó yendo a ver que hace el número 25 tiene que retroceder para que la tenga Brian Pérez presiona a Colón casi la roba Pianetti que está más retrasado ahora no pudo tomar la pelota prácticamente Pianetti en este partido y lo decía Julián muy lejos de la zona de volantes se le hizo muy cuesta arriba al delantero con la casaca número 11 en el equipo rojo blanco para poder tratar de inquietar el que sí buscó siempre a veces de manera exacta y a veces equivocándose fue el Nacho Infante rechaza con la cabeza Mariano Páez no puede Luka Falcón la pelota le va quedando al jugador Bausa jugando a centro para Jeronimo Poblete el que se muestra Brian Pérez rebotándola para Poblete abre la cancha para Cuevas a ver casa número 25 quiere matar el centro lo marca Maxima Gratti jugando para Brian Pérez la va a recibir continuó prefiere con Poblete el autor del tercer con el sabalero le puso la pelota hacia adentro al jugador Bausa el remate que se va totalmente desviado y se ha quedado para conquistador 35 minutos 30 tenemos estamos a través de FM 95.1 Radio Estilo viviendo la Copa Provincia de Santa Fe octavos de final de este apasionante torneo primera edición donde Colón ha sido protagonista y por supuesto ha cumplido con creces con la obligación de llegar al menos hasta aquí a enfrentar a un grande cacho y cumplir con el sueño de muchos pibes por supuesto el resultado va a quedar en la historia va a ser solamente una anécdota va a ser parte de la síntesis por lo que Colón ha logrado es histórico y por supuesto va a ser recordado por muchísimos años en toda la gente que viene hasta aquí seguramente que sí y la gente que está en San Justo también por supuesto porque han escrito una página de historia del deporte de San Justo interesante por todos los finales que han dejado el camino y que hoy han tenido la posibilidad de enfrentar a un equipo de primera de AFA en su propio estadio en su propia cancha no hay nada que reprocharle a los chicos porque han sido superados hasta el momento aquí por Colón de Santa Fe pero ellos podemos decir le han dejado todo han hecho lo posible no le alcanzó seguramente para llevarse a hacer un partido más parejo pero Colón hizo las cosas bien Atención que se mete Silva al área le queda el cuarto al sabanero bueno frente al área chica ¿qué hizo el hombre Colón de Santa Fe? En lugar de arrancar el arco a Núñez Semario la quiso hacer de lujo quiso sobrar la jugada era para meterle un puntazo con el dedo gordo bueno la quiso hacer de lujo bueno córner para Colón de Santa Fe en definitiva la salida de Juan Chihuárez el que presiona es el Nacho Infante la recupera Cuevas pelota de Giovannini la va jugando para Brian Pérez a ver qué hace con Junto Sabarero la va robando Guillermo González no podía Silva en la salida Juan Chihuárez mientras tanto se prepara Kevin Ferreira para ingresar fue con los pies muy hacia adelante el hombre Sabalero roja correctamente expulsado fue con los pies hacia adelante exceso exceso de confianza en el hombre Sabalero fue abajo pencha Bertola el jugador Sabalero fue con los pies hacia adelante de manera exagerada de manera exagerada no solamente por la jugada sino por el resultado y por lo que amerita una jugada que no admite discusiones correctamente expulsado el hombre de Colón de Santa Fe Julián se ha eliminado ese término de reglamento pero antiguamente existía acción temeraria y esto me parece que es un ejemplo la acción del hombre de Colón de Santa Fe sobre el de Colón de San Justo que le valió la expulsión la pelota de Maxi Milano Migrati estamos en tiempo cumplido tres más dijo el juez Carlos Boxler el rechazo de Germán Conti y Colón de Santa Fe se mete de lleno a jugar los cuartos de final de la Copa Provincia de Santa Fe frente a Unión de Santa Fe otro clásico más en este 2016 otro clásico más entre Colón y Unión entre Sabalero y Tatengues la pelota de Bausa el que lo marca es Kevin Ferreira la pelota de Bausa a ver qué hace el 43 más atrás para Arroyo el crepillo Giovanini que saca el número 40 de la espalda que ingresó en el segundo tiempo ya la tiene Franco Leis entregándola para Silva termina con 10 el conjunto Sabalero por expulsión de Brian Pérez la pelota jugándola para Franco Leis el que adivina es Ignacio Infante casi la roba Infante estuvo siempre al límite Nacho por eso uno de los puntos más altos quizás aún no saliendo de todas las que propuso pero es un hombre que siempre que siempre intenta que nunca se da por vencido en un vencido la tiene Carlos Sain jugará con Germán Conti se acaba este partido 46-30 tenemos el complemento el partido se vivió como siempre a través de la 95.1 radio estilo vos ya sabés cuando juega el conquistador el partido se juega a través de FM 95.1 radio estilo de Colón después de este partido tendrá que pensar en la copa del torneo apertura de liga santafesina de fútbol con un partido pendiente y que tiene por hoy justamente Unión de Santa Fe como protagonista principal que ganó ayer y que se escapó a seis puntos del conjunto rojo y blanco nuestra ciudad sí exactamente está apuntando el equipo de Unión de Santa Fe recordemos que ahora se lanzaron dos puntos más de Colón de San Juan pero libre destina para Colón ya le pegó Pianetti el cabezazo de Lucas Falcón de pique al suelo la pelota llegó a las manos de Bailo porque no tenía potencia estamos en 47-30 últimos 30 segundos de este partido se acaba el encuentro se despide Colón desajustos de la Copa Provincia de Santa Fe habrá clásico habrá clásico santafesina en cuartos de final y Colón de Santa Fe por supuesto que tanto menospreció con su silencio con tanto hermetismo a esta copa ahora tendrá que enfrentar a su acérrimo rival al de toda la vida Carlos Boxler marca el final de este partido ha sido victoria del sabanero cayó el conquistador por 3 a 0 es final es final de este partido los Julián Monzón un partido sin atenuantes para favor del conjunto rojo y negro lo decíamos en el comentario de nuestro tiempo la diferencia de ese primer tiempo había sido la capacidad de generar y concretar el peligro frente a Rajar Colón había comenzado bien el encuentro al minuto de juego Nacho Urfante tuvo la posibilidad y se me ha disputado en el córner después llegó el gol que comprobamos fue de Isamón una jugada desafortunada con el gol de Moyano en contra y ese gol anímicamente repercutió en Colón de San Justo se fue en el tiempo en el segundo Colón de San Justo intentó y no pudo no pudo ante la jerarquía de jugadores que ya están militando en el profesionalismo no pudo físicamente a un terreno equipo que está militando en el profesionalismo pero sobre todo no pudo anímicamente porque Colón de San Justo vino a ser protagonista en el Villador López no lo consiguió y bueno después llegó el tercer y definitivo gol de penal que le puso cifra definitiva resultado aun cuando faltaba mucho tiempo por jugar muy bien estamos viendo justamente en el círculo central la foto de la gente de Colón de todos los colones están ahí los dos equipos sacándose una foto en el final del partido en el círculo central ganó Colón de Santa Fe era previsible lo sabíamos que podía ser así lo lógico sería que Colón de Santa Fe le ganara Colón de San Justo lo hizo por 3 a 0 Colón de San Justo como decíamos nosotros hizo todo lo posible pero no pudo con ese equipo profesional de Colón de Santa Fe quiso intentó pero por supuesto no pudo no le alcanzó pero felicitaciones a los gallardos jugadores de Colón de San Justo por el esfuerzo por el ánimo por la decisión por la actividad dentro del campo de juego que han demostrado en estos 90 minutos felicitaciones la gente de San Justo seguramente a pesar de la derrota estarán contentos de que el equipo los representó representó a todos San Justo y el centro de la provincia de Santa Fe en un partido de un equipo con un equipo profesional por la copa provincia de Santa Fe